Hola, ¿qué tal, 10? Vamos a ver rapidísimo un clip de Rubius titulado Encontraron al hacker de Andorra Y lo más importante, vamos a leer todas las teorías, vamos a leer los comentarios Porque hay unos tan descabellados que ni Hollywood los podría escribir, o sea Ni Disney, Pixar podría... ni fumándote mil porros podría sacar esos comentarios Pero hay gente que los está poniendo como teorías válidas de por qué están hackeando a los streamers de Andorra Veamos el clip rapidísimo, sin interrupción, play Ok ¡Hostia, lo que me acaban de pasar! No, no No me lo creo Hostia, esto es muy hardcore ¿Qué será? Esto es muy... Hostia, puta, no me lo creo No me lo creo Eh... ¿Hola? ¿El hacker? Hola, 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 espérate un momento ¿Los hackers? No fucking way Esto puede ser una teoría conspiranoica Super hardcore Ok O... No fucking way No fucking way Espérate, 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 espérate Verga Han encontrado Han encontrado a los hackers Nah No sé si decir esto, eh Dilo, papi, dilo Aunque no lo digas ya si soy viral Hostia, puta Lo mejor son los comentarios Chinga Vale Suéltalo Suéltalo Estamos esperando confirmación, ¿vale? Y que haya pruebas Pero parece ser Que tampoco quiero hablar de mucho de esto Porque puede ser en plan Fake, ¿sabes? Y salseo Pero parece ser que a lo mejor esta Es una empresa específica La que nos está haciendo los ataques Y no es una persona Una empresa específica Y no una persona Bueno Bueno, bueno, bueno Pues las empresas Elaboran Personas específicas, ¿no? Al final de cuentas Si son personas Pero bueno Yo capturé ayer Que se empezó a hacer viral Este clip En el canal de Agente Confusión Agente Confusión Sube clips de los streams De Rubius Que le parecen interesantes Pero lo interesante Más allá del clip Que da mucho que hablar Porque Rubius Al parecer ya tiene Conocimiento De De quienes pueden estar Detrás del hackeo Lo interesante son los comentarios ¿No? Y vamos a empezar a leerlos Aquí dice Robcar GS Yo creo que fue el karma Por arruinarle El final de Egoland A su amigo Alexby Sabiendo todo lo que hizo Alex Por realizar la serie Y Rubius sabía que Egoland Ya estaba por terminar Pero se pasó por los huevos Su amistad Sacaron la otra serie Y no pudieron esperar Por lo menos hasta febrero Que no se había anunciado Ninguna otra serie ¿No? Comenzamos fuerte Me interesa leerlos Las respuestas a este comentario Al final del video Los vamos a leer ¿No? Sigamos viendo Los comentarios Hermer Jarlenke Dice Es injusto Porque el mejor de todos los tiempos Auron No estará más en la serie Es obvio que es un ataque contra él Porque le tienen envidia Al más grande de todos Pero ya verán Que el fandom De los Auroners Meterá preso al hacker ese Y será porque somos superiores En todo El fandom De los Auroners Meterá preso al hacker Porque son superiores en todo Increíble Dicen que fue Facebook Rivals O el Ministerio de Hacienda de España Carita preocupadita ¿No? Lo reconozco Soy yo Hacienda El hacker Miguel García pone Vean el directo de Hilo Juan Ahí un chaval menciona Que pudo ser algún streamer De los juegos Y de LATAM Recordemos que hay 100 mil dólares en juego Convertidos a pesos En LATAM Es bastante dinero Y recordemos que hay Streamers pequeños Que han ganado fama Por este Twitch Rivals Pongo de ejemplo A Juan Guarnizo Y el Chocas Que no son streamers pequeños Pero con la caída De Auron Y el Rubio Subieron bastante Sus viewers Rompiendo sus metas De viewers O sea este güey Piensa que un streamer Hay un infiltrado Dentro de los streamers Y que es de LATAM Quien está tirando Si claro güey A la vez que está jugando güey Tiene otra computadora al lado Una laptop Con la cual está tirando Los directos De todo un país Increíble Muy creíble Y si son muy pequeños Juan Guarnizo Y Chocas Que por cierto Chocas ayer Dijo Oh 30 mil subs Y 320 mil viewers Güey Chocas O sea Dale las gracias A Auron Al hacker O sea Tal vez Chocas Contrató al hacker Pero bueno Alguna empresa debe ser Ya sea Facebook Youtube O hasta el gobierno español XD Imagínate la audiencia Difusión y público Que están teniendo Twitch estas semanas Con Egoland Los premios Slan Y el juego del calamar Que nadie se imaginó Tal éxito Y gastarse miles de dólares Por hackear No es para cualquiera Ok Aquí ya meten A las empresas Que si es Zuckerberg Que si es la puta madre Y si es una empresa De videojuegos Rival de Minecraft O quizás los mismos O quizás los mismos de Netflix O sea Los que grabaron La serie original Jajaja Si bueno Te aseguro que el director El director Y el productor De la serie original De Netflix De los juegos del calamar En lugar de estar Escribiendo la segunda temporada Buscando locaciones No Los güeyes están diciendo No no Están haciendo Un Twitch Rivals Muy exitoso De Minecraft Vamos a tumbarles Si 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 Dejen de escribir La segunda temporada De los juegos del calamar Vamos a tirarle los directos A TheGref Auron y Rubius Muy creíble Muy creíble Anonator2000 Dice Te imaginas Si esto Lo están haciendo a posta Para que parezca El juego del calamar Sé que no Pero bueno No creo No creo No creo No creo No creo Yo creo que es un ataque A los de Andorra O sea Yo creo que es un ataque A los de Andorra Dice Alejandro Suárez Yo por un momento Pensé que era MrBeast O sea Ya está MrBeast Van a decir No es que es PewDiePie Es que es Vegeta Yo creo que es Vegeta Porque no quiso entrar A Egoland 2 Porque es muy orgulloso Yo creo que Es Vegeta Porque no quiso salir En el Rewind Por eso está tirando Los directos O sea Que feo Lo reconozco Soy Vegeta77 Soy el hacker Dice Yo por un momento Pensé que era MrBeast O sea Una empresa suya Y de hecho He leído en varios comentarios De gente que piensa lo mismo Si realmente fuera así Que no significa que lo sea El salseo que provocaría eso Sería tremendo No lo es O sea Ya despierta Tómate tu lechita Y a dormir Digo que son los de habla inglesa Por el éxito que están teniendo Los streamers de habla hispana En series como Egoland Y eventos como este Etcétera Pues yo digo que Es Mixer A este güey se llama O sea Mixer O sea Mixer No hay nadie en las oficinas de Mixer O sea ya no existe Mixer ¿No? Dice Pues yo digo que es Mixer Que ya no existe Perdió a todos los grandes streamers españoles Y no me extrañaría nada Pensad que tiene que ser una empresa Que ya no se lleva bien Con los influencers O sea este güey está súper idiota ¿Eh? MrBerro13 O sea ¿Tú crees que Auron estuvo en Mixer? O sea Rubius estuvo en Mixer Eh bueno Creo que Rubius Tal vez sí Pero Pero Auron no estuvo en Mixer No creo que sea Mixer Microsoft No creo que sea ¿No? Dice ¿Es MrBeast o Facebook? Ahí lo dejo Uy cabrón O sea Sin pruebas O sea Sin nada O sea Es MrBeast o O Facebook Ahí lo dejo O sea Yo ya dije las verdades Ya me voy Aplausos Verga güey Verga Verga Vamos a ver el comentario Que hablaba de De que Alexby De que es el karma Porque no respetó a Alexby Aquí está Dice Vamos a leerlo otra vez Porque este está muy cagado Ya con eso terminamos el video Dale like Compártelo Dice Yo creo que fue el karma Por arruinarle El final de Egoland A su amigo Entre comillas Alexby Sabiendo todo lo que hizo Alex Por realizar la serie De Egoland 2 Y Rubius sabía que Egoland Ya estaba por terminar Pero se pasó por los huevos Su amistad Sacaron la otra serie Y no pudieron esperar Por lo menos hasta febrero Que no se había anunciado Ninguna otra serie Ok Vamos a ver los comentarios Dice No sé si estoy mal Pero ¿No se había anunciado Primero la de Squid Game? Sí Se había anunciado Squid Games ¿Sabes que Alexby Participó con gusto En el juego del calamar Y también a Roger? Dejen de hacer teorías locas Que ni vienen al cuento El juego del calamar Es de Twitch No de Rubius Joas Joas Que mamón Si el juego del calamar Se anunció muchísimo antes Que Egoland No sabía que eres amigo Íntimo de Alexby Y que él te cuenta todo A ver Algo más que él te haya contado Sobre Rubius Y su amistad El juego del calamar No es de Rubius Creo que este es el comentario Más estúpido No hay más estúpidos Hay comentarios más estúpidos El de MrBeast O Facebook El de Mixer Y pendejo que he leído En mucho tiempo Es que la gente No puede ser más estúpida Jaja Comentar no es obligatorio Te humillaste Todo solito Es verdad O sea No es obligatorio comentar Humillado A humillado Y a quien le importa A men Te humillaste solo Amigo Si sabes que incluso Alexby estaba en la serie Jaja Deja de armarte películas Wey Este wey Vapá Pinche Catarantino Se queda pendejo Con este wey Ya le jodió tanto Al punto en el que Él y Aro Se metieron al torneo Si 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 XE El hater más basado Este no sabe nada Y viene a comer Estupideces Viene a comer estupideces Vale A que saben las estupideces Saben ricas Con catsup Cállate ardido El mismo Alexby Atrasó el evento de Golan Se ve que eres un poquito estúpido Twitch pone las fechas No vengas a hablar de amistad Que Alex Ahí estuvo ahí Jaja Que risa Me da la gente Con sus conspiraciones Hay gente que habla Pero no sabe nada Claro Acá Un claro ejemplo Deja de llorar Ya por estancado Once Es un Twitch Rivals Idiota Norubius Jajaja Porque es afán De dejarlo siempre Como la víctima de todo Y Alexby hasta se lo cree Uy como lo definen Diz que Alex gay El karma no existe Le abriste el orto men Bueno a ver La serie La sacó Comanche Norubius Rubius y Auron Fueron las caras Para darle publicidad Pero es Squid Games Featuring Comanche Solo tu Tolito te humillaste Tú eres más tonto Porque no intentas En serio Que comentario más Fuera del planeta tierra La vieja Es impresionante Alexby es amigo Del Rubius Ya bájale A donde tan basado Dice El torneo es de Twitch Un Twitch rival Escogen a los streamers Que quieren que sean La cabeza visible Vale vale Mucho texto Nos vemos amigos Que te fumaste Nos vemos Vamos a reaccionar A lo que dijo Dime cuál te pareció Más coherente Dime sus teorías Aquí nadie puso Que tal vez Los hackers Quieren dinero O sea Los hackers Quieren dinero Nadie lo puso O sea Nadie pensó En lo obvio Que tal vez Los hackers Quieren dinero O sea No O sea Sacaron un chingo De mamadas Pero Una de las cosas Más obvias Es que Pueden querer dinero Los hackers Pero no No se si se los vayan No se lo van a dar O sea Ya no se los dieron Más bien Rubius y Auron Y TheGrefg Van a juntar pasta Para dar con el hacker Al menos uno Y llevarlo a la justicia Eso es lo que ha dicho Auron y Rubius En llamada Van a buscar alguno Y con que agarren uno Esos güeyes Se van a dar por satisfecho Porque a esto Ya les jodieron Dos días de trabajo Muy importantes Nos vemos Dale like